amigos qué tal cómo están qué gusto saludarles pues nos encontramos ya en en la ciudad de méxico y bueno pues estamos a punto de llegar al zócalo en esta manifestación que tiene lugar para defender la democracia y la libertad esta es la primera llamada el primer reporte informativo estaremos informando más próximamente bueno saludos a todos los que se están uniendo y aquí pueden ver parte de lo que es el contingente bueno de los ciudadanos que vamos hay lo ven está qué tal qué les parece bueno ya seguiremos informando entonces a todos de los pormenores por ahora les dejo estamos en contacto bonito día bye y